Para nosotros, las palabras empeñadas tienen valor. Por eso, con responsabilidad y esfuerzo, las transformamos en realidad. El Trebol, Gobierno Municipal. ¿A qué van a apuntar con la primera división? Lo más alto posible, según la referencia que hay, que hay una deuda pendiente con la primera y pensamos aportar lo máximo con ella, con esa división y creo que vamos a llegar a lo más alto con la primera. ¿Van a apuntar algún refuerzo? Sí, sí. Ya la semana que viene están viniendo a entrenarse prácticamente los refuerzos, que serían tres en un principio. Y bueno, se van acoplando al grupo de jugadores que son de aquí locales, que son también muy interesantes. ¿Se puede adelantar algún nombre de refuerzos? Son dos bases y un interno, lo que sé. Pero hay un ramillete que no está definido todavía, los internos, si va a ser ese, va a ser el otro, que sé, pero en un principio serían dos bases y un interno. ¿Qué ha visto a nivel de material humano y deportivo acá, de lo que es del club? No, no, jugadores muy interesantes en todas las... O sea, ya en sub-19, en primera, en U-17 y U-15, jugadores importantes, con mucho talento, otros no tanto, bueno. Pero lo más importante es, como se está viendo acá en esta nota, a un grupo importante de jugadores todos los días, doble turno a las 9 de la mañana y a las 19, estos pibes están viniendo sin faltar, un número importante. Y bueno, eso también vale, ¿no? Vale mucho para comenzar.